Hoy es Halloween e iremos a Incredible Pizza a ganar algunos dulces y premios. Buscaremos niños en el arcade para ofrecerles dulce o truco. Lo que ellos no sabrán es que debajo de ese delicioso brócoli estarán ocultos estos premios. Muy bien, vamos a sacarnos unos cuantos dulces. Voy a ir por todos estos que están aquí. Vamos a ver si podemos agarrar varios. Ojalá ahí sí. ¡Ay! Lo bueno de esta máquina es que si no agarras un dulce, vuelves a tirar hasta que te lleves uno. Voy a poner la que dijo Mariana, ¿ahí? Ahí está, doble premio, paleta y panditas. Ahí están los primeros dos dulces del día. Vamos a tirar uno más. Y vamos a ver si me puedo llevar. La idea es llevarme dos también. ¿Dónde me podré llevar dos? Ahí estoy bien, Mariana. Ok. Ahí hay un mamut, una Tutsi y una Icy. ¡Y las tres! Mamut, Tutsi y Icy a la bolsa. Ya tenemos cinco dulces. Y creo que con eso vamos a empezar nuestra dinámica. Pero primero hay que ganarnos un premio grande. Muy bien, pues ya estamos en las máquinas de Stacker de Increíble Pizza. Y todavía está la máquina, según yo, como la última vez que la vimos. Con las Echo Show 8, Echo Show 5 y los celulares de este lado. Así que vamos a intentar ambas máquinas. Vamos a ver si nos podemos llevar algún premio. Ojalá y sí. Pero bueno, primero tenemos que llegar hasta arriba y ver si la máquina no me esquipea o si así no me salta. Vamos bien. Vamos bien. Justo en medio. Ahí está, continuamos. Muy bien. Aquí es donde ya me puedo esquipear o en la de arriba. ¡Ah! ¡Súper esquipe! Sí, sí, sí se vio bastante el salto. Así que bueno, pues esta no está. Ojalá y esta sí. Continuamos. ¿Ok? Bien. Ok, no me esquipes, por favor. Déjame ganar. ¡Ah! No está lista. Eso puede haber sido un celular con 120 pesos, dos intentos. Pero no se armó, no está lista ninguna de las dos máquinas. Vamos a la que sigue. Muy bien, ya tenemos nuestros dulces. Vamos ahora por nuestro premio chido. O lo que viene siendo el truco. Y voy a ir por este de Monster Sync. Vamos a ver si ya está lista la máquina o cerca de estar lista. Primer tiro, 50 pesos. ¡Oh, Dios! Por favor, no lo suelen. Y todavía no está lista. Muy bien, vamos a ver en cuánto nos sale el Funko Pop. Por lo general están como en 300. Pero tal vez nos lo podemos ganar por menos de 300 pesos. A ver. Ahí me puedo clavar con Shang-Chi, pero espero que no. Ay, me clavé con el otro. No lo sueltes. Ya estaba lista. ¡No! Sí estaba lista, pero... El agarre no fue el ideal. ¿Cuántos llevo? Yo creo que ya me está costando 200 pesos, eh. Tengo que agarrarla ya. Tengo que agarrarla ya. Por ahí. No te claves, no te claves, no te claves. ¡No te claves! Sí, Dios. Creo que por ahí... Espero que sí. Que no se clave con nada. Ay, perfecto. Y ya seguro está listo. Porque ya en la pasada lo había agarrado bien, pero... Este... O más bien, ya la garra lo había apretado ya. Pero yo no había hecho un buen tiro. Pues ahí está el premio del día de hoy. Vamos a ver si podemos ganarnos uno más en la máquina de Nintendo. Este... Esta no creo que esté lista de la parte de arriba. Ni la de en medio. Pero ojalá y la de abajo sí. Vamos a ver este Luigi. Ojalá ya esté listo. Ay, muy abajo, ¿verdad? Me estoy pasando de lanza. A menos que ya esté lista. A menos que ya esté lista. Ok, ok. Fue muy, muy abajo. O la bufanda. No, creo que a un niño le interesaría más esto, ¿no? Sí, está listo, Pablo. Ok. No, no me lo llevé, pero sí está lista. Es que nos costó más caro ya. Sí. Ok, venga. Ya está listo. Nos va a salir muy, muy barato este Luigi. Probablemente en este tiro, que es la tercera. Y... Ahí está. Perfectísimo. Ahí está nuestro segundo premio del día. Así que, con eso... Ya tenemos nuestro dulce o truco. Pero primero, vamos a ir a disfrazarlo. Muy bien, ya tenemos nuestro dulce o truco. Y obviamente el truco trae truco. Aquí tenemos Luigi y también tenemos el Funko Pop en otro brócoli. Así que, bueno, acompáñenme. Vamos a buscar a nuestras primeras víctimas. ¿Dulce o truco? ¿Truco? Ok, agárralo. ¿Preferiste brócoli? Oye, ¿qué dice ahí en el papelito? ¿Qué dice? Funko Pop. Te ganaste un Funko Pop porque escogiste lo saludable. Muy bien. ¿Por qué escogiste el brócoli? Porque es saludable. Porque es saludable. Muy bien. Pues como escogiste el brócoli, te llevas también un Funko Pop. Felicidades y feliz Halloween. ¿Y cumples años? ¡Feliz cumpleaños! Ok, no pensé que a la primera pudo agarrar. Creo que nos vamos a quedar con muchos dulces. Pero bueno, nomás nos queda un premio más. El Luigi. Y había un niño vestido de Mario. Ahí está, ahí está. Vamos a ver si ojalá y escoja el truco. Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Cumples años? ¡Feliz cumpleaños, Mario! Mario, oye, ¿dulce o truco? ¿Qué prefieres? ¿Dulce? Ok. ¡Feliz Halloween! Ahí está. Vamos a buscar más niños. Gracias. Y yo sí, en verdad, quería que Mario se llevara el Luigi, pero bueno. Porque también era su cumpleaños. Y era su cumpleaños también. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Dulce o truco? ¿Qué prefieres? ¿Cómo el brócoli? ¿Dulce o truco? Dulce. Dulce. ¡Feliz Halloween! Hola. ¿Dulce o truco? Dulce. ¡Feliz Halloween! ¿Qué onda, mi rayado? Oye, vengo a ofrecerte dulce o truco. ¿Qué prefieres? ¿Dulce o truco? ¿Dulce o truco? Dulce. Dulce. ¡Feliz Halloween! ¿Dulce o truco? ¿Yo te veo de tus videos? ¿A poco sí? Nice. ¿Dulce? ¿Dulce o truco? Pues te llevas un brócoli. ¿Es saludable? ¿Dulce o truco? Me lo cura. ¿Qué me das? Pues un brócoli. Te doy un brócoli. Dulce o truco. Brócoli. ¡Feliz Halloween! Gracias. ¡Ay! Espérame, no. Se te cayó este papelito. Estaba pegado ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué dice? Luigi. ¡Luigi! ¡Luigi! A ver. ¡Feliz Halloween! Ahí está. Muy bien. ¿Por qué escogiste el brócoli? ¿Sabías que iba a haber un truco bueno? No, yo sabía. ¿O por saludable? ¿Y por qué no lo escogiste tú? Porque yo se me tocó un brócoli. ¡Se te durmió! ¡Ah! Ok, ok. Ahí está. Muy bien. Pues feliz Halloween. Ya se fueron los dulces. Ya se fueron los trucos. Si te gustó este video, por favor, dale like. Y nos vemos en el próximo video. ¡Sobre! 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 Gracias.